¡Suscríbete! Así es. Hoy vamos a, ya que aprovechando que está en Mérida y que nos acompaña, vamos a hablar de cejas. De las cejas. La importancia de las cejas. Yo creo, alguna vez escuché o leí que son el marco de la cara, si fuera un retrato. Y sobre todo son el marco de los ojos, son el marco de la mirada. Dependiendo de la forma que la ceja tenga, va a ser la expresión que la persona va a tener. Entonces, si tenemos una ceja, hay que checar primero la forma natural de la ceja y siempre se pueden hacer pequeñas modificaciones. Yo siempre les sugiero que vayan con un profesional, que es el que sabe de esto, para que les digan cómo pueden depilar o modificar ligeramente su ceja para que esta les dé vida. Lo más importante es que la ceja te dé vida. La ceja puede hacer que te veas descansada o cansada o molesta. Si tú te fijas, por ejemplo, todas las malas de Walt Disney tienen la ceja como muy arqueada, es como muy... ¡Ay, madre! Como gordolfo gelatino de aquello. Y ahora está muy de moda que la ceja se agroece y que tenga esta tendencia a un acabado mucho más natural. Entonces, vamos a basarnos en eso y lo primero que tenemos que hacer es ver el arco, dónde va a ser la parte más alta. Y una forma muy fácil de saberlo es, donde acaba la pupila del ojo. O sea, el ojo lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte blanca es el primer tercio, la pupila es el segundo y la otra parte blanca es el tercero. Ok. Entre el segundo y el tercero, aquí arriba debe de ser la parte más alta de la ceja. Ok. Si lo queremos hacer de una manera como muy sencilla. Entonces, allá debe de estar marcado el arco. Esto nos va a permitir que se nos vea, por ejemplo, como se te ve a ti el ojo. Que se ve el ojo bien levantadito, que la mirada esté fresca, que esté pispireta, sin que sea muy exagerada. Es importante, se puso de moda durante mucho tiempo microblading y cualquier cantidad de formas para marcarte una ceja que no tienes. Claro, eso es una de las ventajas de la tecnología de esta época. Que si tú no tienes ceja, te la puedes hacer de una manera permanente con el microblading. El microblading es un tatuaje muy superficial, por eso es que dura muy poco tiempo. Si fuera un tatuaje que era la antigua micropigmentación, durarían más años, pero aún así ninguno es permanente realmente. Entonces, bueno, ya sea que quieran hacerse un microblading o una micropigmentación, hay que ir siempre con un profesional. Y acuérdense de siempre hacer una prueba de alergia. Ok. No, eso es lo único que les recomiendo. Y la otra es que te pongas una ceja que realmente vaya con tu rostro y no parezcas la mala de Disney. Claro, cuando se hace, antes de hacer el microblading o la micropigmentación, hay que hacer una prueba. O sea, no solamente la prueba de alergia, sino que te maquillen cómo va a quedar para que sepas el resultado final. Porque en ese momento tú todavía tienes oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Alárgamela un poco más, acórtamela un poco más, sube la... En fin, todas las modificaciones que quieras hacer antes, ¿no? Para que cuando acaben, sea una ceja que a ti te guste. Y mucho ojo, lo que yo siempre les recomiendo es que chequen muy bien el color que les van a aplicar. Las cejas, siempre lo digo y lo repito cada vez que puedo, las cejas nunca van ni en negro ni en café muy oscuro. Siempre van en gamas de café, claro, a medio. ¿Por qué? Porque mientras más oscura hagas una ceja, le das más edad y más fuerza a la mirada. Y se supone que, o sea, el objetivo primordial al maquillarse es que se les vea como más angelical, más suavecito el ojo, que se vean como gente buena. No, pero que se vean dulces, ¿me explico? No importa que sean unas desgraciadas, pero que no lo muestren. Que se vean todas dulces y que se vean encantadoras, ¿no? Depilarse, Peter. Depilarse la ceja, yo siempre les recomiendo que se depilen la parte de abajo, no la parte de arriba. ¿Por qué? Porque los pelitos, los vellitos de la parte de arriba les pueden servir si tienen que levantar la ceja. Y ahora hay una cosa que es muy cómoda, bueno, no ahora, tiene mucho tiempo. Que son una especie como de navajitas para la cara, que son súper cómodas. Háganselo con eso, porque la depilada, perdón, la gente corre el riesgo de ir con alguien que no les depile bien, además de que es muy doloroso. Y si no te depilan bien o te depilan mucho, te dejan de crecer. Entonces, estas navajitas son muy cómodas porque has de cuenta que es como lo haces a contrapelo. Y sigues teniendo el vello, pero te rasuras la ceja, digamos, con esta navajita cada tres días, una vez a la semana, en lo que vas con un profesional a que te la haga. Ya si vas con un profesional a que te la hagan con cera, con hilo, ah, está perfecto. Con hilo. Ajá, pero si no yo les recomiendo esto de la navaja, yo lo he utilizado muchísimo últimamente porque me he dado cuenta que funciona perfecto y sigues teniendo tu ceja ya, no la exterminas como suele suceder con la cera o con la depilada. Y ahora hay una manera como para plancharte la ceja. Ah, sí, está súper de moda. La planchada de cejas es muy conveniente, la pueden hacer en muchos lugares. Lo que sí yo les recomiendo es que se la planchen y se esperen tres meses para hacerse la segunda planchada. Porque si haces planchada sobre planchada, entonces se empieza a ver muy fea la ceja. Ok. Ok, una planchada y luego esperar tres meses. Claro, para la siguiente planchada. Ese es uno. Y segundo, yo recomiendo la planchada de ceja para la gente que tiene mucha ceja o muy larga, muy abundante. ¿Sí me explico? Ajá. Realmente no todo el mundo es candidato a plancharse la ceja. Porque sí ha habido como que una fiebre por plancharse. Yo veo en México, todas mis clientas, están planchas y planchas de la ceja, pero precisamente el otro día hablaba con una y ya se le veía espantosa porque se hizo una planchada y como al mes se hizo la otra y todavía no le habían terminado de mudar todos los vellos que ya había planchado. Cuando hizo la segunda planchada, entonces ya se veía rarísima, ¿no? Porque lo que hacen es que te alizan el cabello. Una planchada de ceja es un alisado. Entonces ya era una cosa súper rara porque se le veía como quemada. Ah, muy feo. Bueno, pues ahí está. Y si tiene dudas, escríbale a Peter Cortés que responde su Instagram, su Facebook. ¿Cuáles son? Tengo dos Instagram, el de trabajo que es arroba Peter Cortés y el personal donde se pueden enterar de mi vida privada. Mis chismes. En Peter Cortés Oficial. Ya lo sabe. Gracias, Peter. Vamos a pausa. Tenemos más. Quédense con nosotros. Cipse Noticias más temprano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!